¡Aplausos! ¡Oh, me lanzó un beso! ¿A una niña? Una niña me lanzó un beso. Igual que cuando me miraste y creí... ...entonces nada de lo que decías tenía sentido. Ni siquiera recuerdo de qué estaba hablando. ¡Qué guay! En el centro algún bar estará abierto... ...luces solteras decoran el local. Suena la canción más fea del mundo... ...y la vemos nuestra. No dijiste lo que ambos... ...estábamos pensando. Solo sé... ...que pensé... ...que era el momento... ...que la puerta rompiste... ...nos los sueños... ...no lo dejé... ...estabas pasando otra vez. Las cuerdas debajo de la mesa... ...como el avance de lo que no pasó. A ti te gustaba... ...mirarme detrás de la canta de postres... ...y pensar que las cosas... ...podrían ser así. Solo sé... ...que pensé... ...que era el momento... ...de hacer algo antes de... ...darnos cuenta de qué... ...estaba pasando otra vez. Lo que buscó... ...y sorprendem... ...que trera... ... demandifica una sola vez. Hay que... ...llamar a las cosas... ...los sueños... ...y presumirle... ... ogrom... ... Fortunately... ... Johnsbury... ...que les票... ...que les haya lugares... ...los sueños... ...y presumirle... ...y no os aún hay... ...y dentro de... ... boca... Hay que... ...ample... ...loc psIC... Esto acabó en el momento en que empezó Hay que llamar a las cosas por su nombre Esto acabó en el momento en que empezó Hay que llamar a las cosas por su nombre Esto acabó Solo sé que pensé Yo creo que era el momento de hacer algo en que esté Darnos cuenta de que Lo estaba pasando otra vez